Esto es expresión sobre todo de crecimiento a nivel de central y capital, pero varias regiones del país están mostrando aumentos. Podemos destacar particularmente un aumento modesto, pero ya notorio en Alto Paraná. Vamos a vigilar esto muy de cerca. Lo propio ocurre con Caguazú. Ya hemos mencionado la situación de Cordillera, que todavía está alta, pero con una suerte de estacionamiento. Paraguay, Misiones, Nienbucú, si bien son números absolutos relativamente bajos, proporcionales a su población, son números importantes. Entonces, un toque de atención. Pedimos a toda la ciudadanía en todo el país, pero particularmente en estas regiones, hacer el máximo esfuerzo. Contamos con el apoyo de los gobiernos municipales que realmente se han estado muy cooperativos con el Ministerio de Salud Pública y le invitamos a ayudarnos en el proceso de hacer cumplir las normas y apelamos como siempre a la conciencia de la ciudadanía, que es lo más importante y lo realmente efectivo a la hora de poder cambiar la historia, como lo venimos haciendo varios de estos municipios. En otras zonas del país destacamos un poco San Pedro y Amampay, que también están mostrando un aumento importante de casos los demás departamentos se encuentran relativamente estables. En lo que hace a Asunción y Central, decíamos que el aumento que vemos a nivel país es a expensas principalmente de estos dos lugares, particularmente el departamento central, pero también bastante capital. Desglosando eso un poco más, vemos los distritos habituales más densamente poblados son los que más contribuyen a ellos, pero San Lorenzo, Luque, Capiental, muy en particular. La Mare tiene un estacionamiento en este momento, pero también tuvo un aumento importante, está más o menos alrededor de sus históricos. Otros distritos menos poblados, pero donde también hacemos un toque de atención, son los de Itagua, Areguá y Baneta. La curva de fallecidos se encuentra relativamente en descenso aún. Aquí hay que tener, sin embargo, mucho cuidado porque, como mencionamos siempre, puede darse simplemente un rezago de dos a tres semanas con el aumento del número de casos. Típicamente el número de fallecidos puede aumentar después de ese tiempo, así que seguimos invitando a la población a realmente continuar adherido a todos los protocolos y hacer el máximo esfuerzo para poder reencauzar esto. En el departamento de Cordillera en particular, si bien ha habido una suerte de estacionamiento, todavía el distrito de Cacupé es el mayor aportante a los casos. Hay que tener cuidado también con otros distritos, como por ejemplo de Autos, San Bernardino, etcétera. Y en este momento el hospital regional de Cacupé realmente se encuentra altamente ocupado. Así que todavía está en zona de alerta el departamento de Cordillera.